Bienvenidos a su segmento Conociendo al Ministro Hola, hola, ¿qué tal amigos y hermanos que nos visitan a este nuestro canal de Ronald Beat? Estamos una vez más por acá esperando que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo en gran manera y nos encontramos en el segmento Conociendo al Ministro y esta vez les tocó a nuestro hermano Leonardo Martillo Un gusto estar aquí hoy compartiendo con ustedes ese momento Y bueno, quisiera comenzar este conversatorio con saber quién es Leonardo Martillo Cuéntanos un poquito sobre ti Bueno, como se ya lo dijo, mi nombre es Leonardo Martillo, soy de la ciudad de Guayaquil y vengo del Ministerio Arcade Noé Muy bien, y cuéntanos, ¿cuál fue el momento en que quizás el Espíritu Santo toca la puerta? ¿Tú conociste al Señor desde que naciste? O sea, ¿creciste en una familia cristiana? ¿O a qué edad conociste al Señor? Pues mi mamá era cristiana cuando yo tenía cuatro años y pues desde ahí empezó mi vida en el cristianismo Aunque tuve una pequeña apartada, pero no fue mucho, volví pronto Entonces prácticamente naciste en el Evangelio Sí Y cuéntanos también, ¿cómo fue el momento quizás en que el Espíritu Santo dice Leonardo, este es el momento en que yo quiero que me adores, que me sirvas? ¿Cuál fue el momento en que el Espíritu Santo te llamó al servicio del Señor? Bueno, eso fue cuando yo tenía pues la edad de 14 años Porque yo como te he explicado, me aparté como a los 13 años Estuve un año, no me he apartado Y el Señor me llamó pues tiempo después, cuando regresé Como cualquier persona que se aparta, el mundo te golpea Y es ahí donde tú reconoces que necesitas de Dios Entonces volví pronto al Evangelio porque igual como estaba apartado Y ese Señor, de misericordia de mí hasta que yo vuelva Porque igual cuando la palabra está sembrada Tú sabes que tienes que regresar a tu casa O sea, ya tú tienes esa esperanza de regresar a Dios Entonces así fue como Dios me llamó y empecé a cantar a la edad de 14 años A los 14 años entonces le sirves desde esa edad al Señor a través del canto De la administración de las alabanzas De los 10 años, yo el piano lo aprendí a los 10 años Yo soy un pianista empírico O sea, todo lo que sé de piano lo he aprendido empíricamente O sea, practicando más que todo Y me he desenvolvido desde los 10 años Hasta ahora, a los 14 fue que empecé a cantar al Señor Que Dios me empezó a obrar en mi vida más que todo a través del canto Me fue limpiando y sacando muchas cosas de mí a través del canto Y cuéntanos también ¿Qué otros talentos y dones desempeñas gracias a la misericordia de Dios? Bueno, gracias a la misericordia de Dios Pues ahorita estoy dedicado a lo que es el piano, a la música Más que todo al servicio del Señor a través de la música Soy una persona que me gusta no solamente pues como sabemos No solamente estar en la iglesia Y eso, a mí me gusta mucho el área evangelística O sea, si puedo servir cantando en un aire libre O sea, ahí estoy Y si se da la oportunidad de predicar También porque es algo que de pronto todos tenemos que hacer Predicar el evangelio no solamente para ciertas personas Todos tenemos que llevar la palabra de Dios Claro, su palabra dice Ir y predicar el evangelio a todo el mundo Y eso lo tenemos que hacer como un mandamiento de Dios También sé que tienes unos proyectos con respecto a lo que desempeñas Que es el canto Cuéntanos un poquito sobre eso Ya, el proyecto que tengo para el canto No sé, de pronto Algunas personas saben Yo estuve dando clases de canto hace un tiempo Estuvimos dando clases por Zoom En lo cual fue de mucha bendición para muchas personas Entonces tengo ahorita ese proyecto de volver a retomarlo De pronto hasta hace un tiempo no tenía las herramientas necesarias Para continuar Entonces tengo planeado volver a enseñar el canto Porque de igual me gusta enseñar Es algo que me gusta, me apasiona De pronto si han tenido alguna experiencia De las personas que están viendo este video Cuando estuve dando las clases Mi manera de enseñar es muy diferente A como muchas personas tienen su O sea, cada quien tiene su manera de enseñar Ya, entonces yo quiero retomar eso Yo siempre digo a las personas que están conmigo en las clases Que como profesor de canto No le voy a agregar nada a la garganta de nadie Cada quien tiene que descubrir las herramientas que ya tiene Todos tenemos la capacidad de cantar Pero tenemos que ir descubriendo las herramientas que ya tenemos Nadie te puede decir No, yo soy profesor de canto Yo te voy a agregar algo a tu garganta O eso y vas a cantar Mágicamente, ¿no? Esto es algo de practicar, practicar, practicar Porque si nosotros amamos algo Tenemos que constantemente estar ejerciendo aquello Muy bien Y entonces para las personas que están interesadas Y que les gustaría saber También vamos a estar dejando en la descripción de este video Los datos y las redes de Leonardo Para los que están interesados Y bueno, ya que sabemos un poquito más De quién es Leonardo Martillo Como él, le sirve al señor a través de lo que es La administración de las alabanzas Vamos en este momento a que nos deleites con tu hoja Conocer cuál es la forma en que Leonardo Martillo Adora a nuestro señor Jesucristo Acompáñanos Sería un privilegio Como la lluvia se derrama He derramado hoy mi vida Buscándote con ansia A aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale Que yo por él me muero Por él me desespero Quiero llamar tu atención Y que me mires compasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Como la lluvia se derrama De la montaña He derramado hoy mi vida Buscándote con ansia A aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Vamos a llamar a su atención Quiero llamar a tu atención Y que me mires compasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Queremos sentir más de ti Señor, más de fricoso De tu paz, mi Dios No me quiero conformar He probado y quiero más Señor No me quiero conformar A tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo, lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por borrar mi pecado Cuando pienso en tu mano Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar